Estamos, seguimos aquí en el Parque Juan Box, donde muchas personas tienen un espacio para servirle a la gente. Miren como se puede ver la gente que andan buscando la forma de trabajar y conseguir el dinerito de la ayuda para que puedan comer, algo así. Se puede ver como vienen las personas, vienen a comprar, vienen a un espacio más cómodo, mucho más barato y eso es así. Hay también personas que vienen desde Haití y que venden a las personas. Entonces siempre Germán con el pueblo y Germán en YouTube también tiene ese cariño para presentárselo a la gente. Señores, la verdad que aquí muchas personas tienen la forma de ganarse su comida. Aquí voy a hablar un poquito con esta señora que se trata de hacer un trabajo muy bonito y ella tiene cosas de vender, toda esta parte aquí, ¿verdad? Entonces miren como se puede ver, aquí hay para servirle a la gente y precios totalmente muy bajos. Entonces pueden venir y comprar, aquí hay ropa para todos y un buen precio. Aquí la media yo la vendo a 35, a 75 y a 100, a 50. La interior la vendo a 1,5, a 100, así que sea lo mismo. ¡Qué bueno, señor! La toalla la vendo a 4, a 3,5. Los abrigos la vendo a 2,5. O sea, acá hay un precio bajo. Sí. Mire, aquí hay muchas cosas bello. Aquí la gente que ve en este programa pueden venir a comprar a toda esta parte por aquí. Señora, ¿cómo se ve su nombre? Nidia. Bueno, vengan a comprar la Nidia aquí que vende con un precio muy bajo. Dígame cómo está, cómo la ha ido hoy. Sí, por ahora mismo está medio floja, pero se vende una pieza así, así que se está vendiendo. Está muy floja ahora mismo. Pero ustedes están hasta el domingo. Sí, yo comencé hoy y voy a venir mañana también. Ok, ok. Entonces te me dijo que había entrado ahora nueva a trabajar. Sí, ahora, porque yo comencé a trabajar. Ah, pues, mucho. Está un poco floja, las cosas, la gente viene y ven y se van y vuelven, compren una pieza y vuelven y se van. Y aquí y de aquel lado también es suyo? No, no. Ah, de otra persona. Sí. Pues, muy bien. Cómo está la gente, tratando de ganarse la comida, de hacer las cosas como son. Nosotros como programas de televisión y estamos en YouTube también para que usted se dé cuenta de las personas que buscan la forma. Y así se debe hacer y muchas personas vienen a comprar. Eso es porque el pueblo necesita de las cosas bonitas y buenas. Esto es aquí en el Barca Juan Box o el Ingenio, Barca del Ingenio. Nosotros como espacio de televisión estamos aquí para servir a cada uno de ustedes. El Mancon el Pueblo les sirve con el cariño de ustedes. Bueno, el flujo ahora mismo de venta está un poco lento porque usted sabe que la gente quedó sin cuarto ahora en la Pacua. Sí. La gente tiene poco dinero, pero quizás empiece a movilizarse ya desde el fin de semana en adelante. Qué bueno. Y mire, usted tiene variedades por todos lados. Veo que hay muchas chancletas y veo muchas cosas para que la gente pueda comprar. No, hay todos los precios también asequibles, que la gente pueda, usted sabe, manejarse y tener flujo de compra. Sí. Excelente. Ya no tiene para comprar una zapatilla de 300, pero tiene para comprar una de 100. ¿Verdad que sí? Ya hay diferentes precios. ¿Y vienen, vienen, a qué tiempo duran ustedes aquí? Aquí los viernes estamos mayormente, que se venden los viernes nada más, hasta las, desde las 6 de la mañana, hasta las 6 y 7 de la noche. Los viernes. A veces hay personas que vienen los sábados, pero nosotros no vengamos los sábados mayormente los vendedores. Casi en el próximo mundo. ¿Qué tal? Bueno, ya pueden ver, más o menos, vengan a comprar. Esto está activado aquí en este parque Juan Box, o como le llaman, el parque del ingenio, para servirle a cada uno de ustedes. Herman con el pueblo. Está siempre. Nada más tienen que venir al puerto de vender a las criaturas ya. Guapa. Excelente, excelente. Veo mucha belleza, para que la gente se dé cuenta que sí saben un trabajo que hacen y lo hacen con ese espacio para servirle a cada uno de ustedes. Ese es el DIDA. El DIDA, con un completo abrigo y pantalón. ¿Y el abrigo? ¿Dónde está el abrigo? Sí, lo vamos a traerle. Sí, está importante. Oye, tenemos espalgata de caballera 2 y medio. Espargata de caballera 2 y medio. Oye, tenemos bermuda y de báquebol. O sea, que está a buen precio. Y una vez el Muda Barquebol se va a traerle. En otra parte está más caro. A mí 200, ya está. A un y medio. Y que se lo dejan en mi precio. A un y medio tenemos un barco de 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 barco. Excelente. Y si en otra semana viene, después se le venden en otra parte también. Muy bien. muy bien ya pudieron presenciar más o menos la venta que se está haciendo bellísimo aquí de varones y de hembra excelente muchas gracias bendiciones germán con el pueblo en youtube y además de eso en el programa germán con el pueblo igual